Y luego también es que tenemos una controversia muy grande que es yo me vengo al teatro, lleno un teatro luego me voy a mi casa y estoy sola paso de estar con un montón de gente y sentirme muy querida de tener una ovación gigante a llegar a mi casa y estar sola, pero sola de verdad y decir, madre mía ¿por qué me siento así si debería estar súper feliz? Gracias por ver el video